Buenas tardes, buenos días o noches, esto depende del momento en el que te viene este video, ¿bien? Hace unos días, o sea, ustedes seguramente ya cuando vean este video, yo ya publiqué el otro video, ya está publicado, que es el video de registros técnicos, en este caso de Final Fantasy 8, entonces vamos a ir viendo que mi idea particularmente, bueno entonces mi idea es, voy a hacer un ensamble, o sea, quiero que mi PC pueda correr ese juego, entonces en base a estos requisitos técnicos que tenemos aquí, vamos a actualizar la computadora, básicamente, ¿bien? Requisitos de sistemas mínimos, nosotros vamos a buscar, en este caso los mínimos, para poder correr el juego, que es lo que yo voy a hacer particularmente, y aquí tenemos un procesador a series, a 2.2, y o un procesador, un Core i3 o 2.2, ¿bien? En ese sentido no habría problema, porque particularmente esta, la Xprimo que yo tengo, es una fuchisusiemen Xprimo, tiene un procesador de 3 que va a 3, un Core i3, básicamente, segunda generación, pero estaríamos en ese límite, ¿no? Ahí supongo que con un A series se supone, estamos hablando de un AMD A6, o un A4, básicamente, son procesadores de dos hilos, básicamente, ya que si nos fijamos en recomendamos nos pide un A8, que básicamente un A8 serían cuatro hilos, ¿bien? Entonces, un i3 y un A6 o un A4, son bastante parecidos, según se acaso, ¿bien? Bien, son equivalentes, bueno, 2 GB de memoria, estamos bien, porque en este caso estamos hablando de que esta computadora de fábrica viene con 4, ¿bien? Y en este caso lo que nos pide particularmente es una gráfica, la gráfica que nos pide es una R7 240 o una GT 730, ¿bien? 7 GB de 5 GB de espacio y, bueno, una tarjeta de sonido, compatible con Dixong y con, en este caso, que tiene que ser compatible con OpenGL 3.0 o superior, básicamente, ¿bien? Entonces, estos serían los requisitos, y aquí particularmente yo me encontré con esto, estoy mirando aquí en este caso, vamos a ver, aquí tenemos la... vamos a ver hasta arriba al todo, vamos a ver hasta arriba al todo, vamos a ver... GT 730, GT 730, nos fijamos, es GF108, 96 cores, 116 tombs, 4 ROPs, 2 GB de memoria de DR3, 128 GB, 128 bytes de bus de dato. Es lo mismo que la 630, y lo mismo que la 440, básicamente. Pero incluso nos vamos a fijar, vamos a ver, bueno, puede ser capaz que esta de la 6730 tiene una ancho banda, por más que esto sea igual, vamos a ver, puede tener alguna cosa con el, como el ancho banda es un poco más grande, cosas por el estilo, no. Bueno, vamos a ver, vamos a ver el procesador gráfico, o sea, el procesador gráfico también, vamos a ver, el procesador gráfico, vamos a ver el procesador gráfico a esta tercera, y nos fijamos, el tamaño del procesador, 40 milímetros, en este caso la variante del procesador es GF108, GF108, la variante es GF108, 400 A1, GF108, 400 A1, GF108, 400 A1, es la misma, básicamente es la misma variante de GPU, o sea, el mismo procesador gráfico, bien, 40 nanómetros, 40 nanómetros también, la misma cantidad de conectores, el mismo tamaño Dime, bien, aquí nos fijaríamos en lo que sería, en este caso, lo que es el resto de los componentes, vamos a ver, lo mismo, no, o sea, más allá de que la diferencia, o sea, la diferencia de 2011, 2012, 2014, pero lo que tiene que ver con parámetros, vamos a ver que son muy parecidos, de hecho prácticamente son iguales, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver esto, la velocidad de reloj, de la 730, esta la 730, recordemos, esta la 730, es el 700, de la 630, en este caso, que sería esta de aquí, nos fijamos acá, la 630 es 810, y de la 440, que sería esta, es 810 también, entonces estamos hablando de que, estamos hablando de que el ancho de banda de esta, de este, de la 630, o sea, en este caso, de la 630, y de la 440 es más grande, en este caso, la velocidad de memoria total, es 1800 y 1800 contra 1600, bien, aquí tendríamos la velocidad, bueno, acá tenemos el tamaño de la memoria, bien, acá tenemos 1024, o sea, un giga, 1024, o sea, un giga, y en este caso, dos gigas, bien, tenemos tipo de memoria de DR3, las tres son iguales, el bus de memoria es exactamente el mismo, de 128 por las tres, y el ancho de banda, si nos fijamos, lo interesante es que el ancho de banda de, tanto de la 630, como de la 430, es más grande que el de la 730, básicamente, bien, nos fijamos aquí, la configuración de render es exactamente la misma de las tres, el ancho de las tres es exactamente lo mismo, en este caso, la potencia teórica, en este caso, la performance teórica, bien, o sea, el potencial gráfico que tiene estas tres, estas tres, es básicamente lo mismo, pasaría, la 630 y la 440 tiene mejor rendimiento, nos fijamos, esto tenemos 2800 GB, aquí tenemos 3240, aquí también tenemos 3240, bien, en este caso, el True Rates, 11.020, 12.096 y 12.096, bien, aquí en este caso, por ejemplo, que tendríamos el, el, este caso, el FP32, 268, 311 y 311, bien, en este caso tenemos, en lo que es el FP64, doble, básicamente, tenemos 22.40, 25.40, 25.42, 25.92 y 25.92, bien, y aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, la gran diferencia, si vamos al caso, que tendríamos entre estas, por la cual, si vamos al caso, esta, esta, valdría un poquito más la pena, la 730 sería por el TDP, estamos hablando de que esta consume 65W, esta consume 75W y esta consume 49W, pero realmente, estamos hablando de cualquiera de estas tres, cualquiera de estas tres gráficas, puede funcionar, sin ningún problema, con un conector de, en este caso, utilizando la potencia básica de la computadora, o sea, el PCI Express, nada más, bien, y nos fijamos acá, en lo que tiene que ver con, con especificaciones de gráficos, vamos a ver que son exactamente la misma, DirectX 12, 11.0, OpenGL 4.6, OpenGL 1.1, en este caso, no dice, no nos da la versión de Vulkan, nos da CUDA 2.1, 2.1, y lo mismo, y Pixel Shared Modern, todo lo mismo, básicamente, ya lío, en detalle sería ese, particularmente, sería que, estas tres gráficas, o sea, estas tres gráficas, que serían, la 430, perdón, la 440, la 630, y la 730, tienen un, tienen un, o sea, son prácticamente la misma gráfica, incluso si nos fijamos, en el diseño básico, esta es, estas son, estos son los diseños de referencia, o sea, son, son los modelos de referencia, básicamente, bien, la reference, es prácticamente el mismo, incluso, si nos fijamos, tanto la 630, como la 440, tiene mejor rendimiento, que la, un rendimiento teórico, mejor, que la 6, la 730, porque tiene un ancho de banda más grande, por ejemplo, también, ¿no? Bien, bueno, esto yo particularmente, bueno, esto es una, un modelo que yo he visto, bien, entonces ahora vamos a ir a Mercado Libre, vamos a ver, la 730 y la 440, bien, la, la primera, que, o sea, que básicamente, es de dónde salieron, de dónde salió, la, en este caso, la 730, también, bien, aquí particularmente, podemos encontrar, en Mercado Libre, nosotros podemos encontrar, la 440, podemos encontrar, desde 1.400 pesos, por ejemplo, esta, 1.500, 2.000 pesos, 96 dólares, esta que lo está, esta creo que es nueva, vamos a ver, esta es nueva, sí, o es usada, esta, no me dice, no me dice cuánto vale, no me dice si es nueva o si es usada, Bueno, supuestamente, sí, es nueva, 96 dólares, ¿no? Pero vamos a ver, más o menos, podríamos conseguir una, 1.400, 1.500 pesos, básicamente, la madre, una, bien, y después, lo que sería la 730, particularmente, podemos encontrar nueva, como esta, como estamos aquí, de nuevo, vamos a sacar solamente todo, vamos a parar, podríamos encontrar, desde 1.700 pesos, bien, 1.800, 1.900 incluso, bien, claro, realmente, es un poquito más cara, básicamente, incluso usada, es un poco más cara, porque es un modelo más nuevo, más reciente, pero, realmente, vamos al caso, si nos fijamos en esta comparativa de aquí, particularmente, nos vemos, primero que nada, que es, son todas la misma gráfica, básicamente, son toda la misma variante de la misma gráfica, bien, o sea, salió la 440, y después tenemos la 660, y la 730, que son la misma gráfica, básicamente, bien, incluso la 630, la 440, o sea, incluso la 730 es una versión recortada, de la 630, y de la 440, también, a su vez, porque el ancho de banda es más bajo, básicamente, ya habíamos visto que el ancho de banda es un poquito más, es un poquito menor, básicamente, incluso si nos fijamos aquí, en performance relativa, vemos que la 730 tiene la misma performance relativa que la 430, básicamente, bien, que esa diferencia estaría en este caso, en este caso, en performance relativa, estaría, bueno, aquí tenemos, según esta página, por lo menos, es un, la 440 es un 16% más rápida que la 730, bien, la diferencia esta del 10%, que tendríamos el 6%, que tendríamos con la 440, puede ser, en este caso, por el ancho de banda más, por este ancho de banda más corto que el Gine, ¿no? porque, realmente, en una gráfica de este, de este, con tan pocos, en este caso, vamos a ver, una gráfica con, con un ancho de banda, o sea, con este caso, con tan pocos núcleos, y con tan pocos ROPs, y tan pocos TPU, que sea de un giga, que sea de dos gigas, o que sea de cuatro gigas, es lo mismo, básicamente, de hecho, tú vas a comprar una GT 730, y pones una de dos gigas, una de dos, una de uno, una de dos, y una de cuatro, que ahí está de cuatro gigas, y la potencia no va a ser, o sea, simplemente hay que le pusieron más memoria, nada más, pero, básicamente, el rendimiento no va a cambiar, no es que, un modelo más actual, o sea, un modelo de dos gigas, o de cuatro gigas, cambie la diferencia, hay diferencia, ¿no? ¿bien? Donde sí puede haber diferencias, por ejemplo, puede ser en el 440, o en el 630, que, por ejemplo, hay modelos que son DDR5, ¿bien? Pero, en este caso, que al ser memoria DDR5, son memoria un poco más rápida, ¿bien? Va a haber una diferencia, pero no va a ser tampoco, muchas tampoco, ¿bien? Hay variantes, de DDR5, ¿bien? Es una ancho banda, un poco más grande, al ser memorias más rápidas, básicamente, ¿no? Pero bueno, y volvemos para acá, particularmente, entonces, 1.500 pesos, 1.500 pesos, vamos a ver esta, 1.500 pesos, ¿bien? Yo se la pongo con favoritas, como ven, yo tengo dos navegadores abiertos, en este caso, Vivaldi, por el hecho que me permite hacer esto, en este caso, estoy usando Chrome, porque, bueno, en Chrome yo tengo, las cuentas abiertas, básicamente, ¿no? Y bueno, en este caso, esta gráfica es usada, pero bueno, vamos a ver si podemos encontrar alguna nueva, pero creo que tendría que haber nueva, esta, esta nueva, supuestamente, ¿bien? Vamos a poner nueva, nuevo, nuevo, tendríamos esta, esta solamente, 4.40, pero mismo también nos dice, ¿qué está vendiendo? 4.40 o 6.30, entonces también podríamos poner 6.30, que sería lo mismo, siamos acaso, 6.30 y 4.40 son la misma, básicamente, vamos a poner nuevo, lo mismo vamos a poner nuevo, vamos a ver cuánto vale, 79 dólares, 79 dólares, 79 dólares, y aquí estábamos, en este caso estábamos, nuevo, vale, bueno, 68 dólares, 1500 pesos, pero acá tenemos una, una VGA por 1500 pesos, por ejemplo, nueva también, o por lo menos dice que es nueva, capaz que tiene poco uso, nada más, y, 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 1500 pesos, y estas son recertificadas, o sea, que bien, tendrían, tendrían, tendrían garantía, básicamente, básicamente, vamos a ver, pero en este caso, incluso esta es mejor marca, siamos acaso, esta vale 1500 pesos, y es de mejor marca, que esta otra, que esta es Forza, también, bien, entonces el detalle, es más o menos, para ir rendiendo, bien, en este caso, para, en mi caso particular, para, correr ese juego, bien, lo único que tendría, particularmente, es comprar una gráfica, bien, pero, estaría la opción, si está la opción de, si bien, ahí particularmente, el juego nos pide, una 730, bien, yo podía ir directamente, sobre la 730, pero yo particularmente, preferí, buscar, o sea, de que estaba hecha, la 730, y realmente, buscar, el mismo, un equivalente, en otras generaciones, y este, en este caso, incluso, me encontré, con esa sorpresa, de que, tanto la 630, como la 440, que son anteriores, a la 730, tienen un, ancho, tienen un rendimiento, teórico, tiene un rendimiento, teórico, mejor incluso, bien, bueno, seguramente, no solo teórico, sino también, la práctica, si tenemos, un ancho, un bus de datos, más ancho, lo que es la memoria, bien, el rendimiento, de la gráfica, va a ser mejor, también, bien, más si tenemos en cuenta, que el resto, los componentes, son exactamente iguales, si todo, o sea, si tanto, el bus de datos, como, los ropes, como los CUDA, como todo, incluso, perdón, lo que tenían, más grande, era el, sería un ancho de datos, más grande, porque en este caso, la velocidad núcleo, era más grande, bien, ya en este caso, si todos los parámetros, todos son iguales, pero, hay uno que cambia, que es la velocidad núcleo, bien, si la velocidad núcleo, en este caso, de esa tarjeta, es más grande, en la 440, y en la 630, eso, básicamente, ahí, ya tenemos, ya está, ya está todo explicado, esa gráfica, en este caso, la 630, o la 440, tiene mejor rendimiento, la 630, entonces, compra inteligente, sigamos al caso, en mi caso, la compra inteligente, sería, si puedo conseguir una 440, económica, muy barata, o si puedo conseguir una 630, muy barata, básicamente, elegir esa, antes que la, antes que la 730, bien, y bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima, hasta luego, hasta luego.